Este martes fueron formalizados en el juzgado de garantía de Temuco los tres detenidos en flagrancia durante la mañana del lunes, robando dentro de un domicilio ubicado en calle Las Delicias, donde habrían amenazado a dos víctimas que se encontraban en el inmueble, el dueño de casa y la trabajadora de casa particular, y que tras la llegada de carabineros al lugar, alcanzaron a huir con un rifle, un teléfono celular, llaves y 270 mil pesos en efectivo. Reinaldo Guerra, de 24 años, Luis Sotomayor, de 21, Roberto Ancatén, de 28, fueron imputados por los cargos de robo en lugar habitado, todos en calidad de autores y todos cuentan con antecedentes. Bueno, el día de hoy fueron formalizados estos tres sujetos detenidos ayer en situación de flagrancia por robo. En principio hay un robo lugar habitado, estaban los moradores presentes, también hubo una interacción que será objeto o materia de investigación, y luego de que se diera la alarma a carabineros fueron detenidos, pasados al control de detención el día de hoy, y quedaron en prisión preventiva. En prisión preventiva, por ser un peligro para la sociedad y para las dos víctimas que habrían intimidado y amenazado, es posible que a medida que avancen las investigaciones se conozcan nuevos antecedentes para reformalizarlos. Bueno, si la investigación aparece en antecedentes de intimidación, precisamente se puede reformalizar y puede haber un delito de robo con intimidación que tiene una pena mayor. El robo lugar habitado la pena es de 5 años y un día 10 años, y si estuviéramos frente a un delito de robo con intimidación, ya el marco se eleva hasta los 15 años de privación de libertad. Mientras que las dos víctimas del asalto en su hogar están recibiendo atención por el daño que les produjo el amedrentamiento que vivieron. Paralelamente las víctimas fueron derivadas a la unidad de atención de víctimas y testigos, donde están recibiendo la atención necesaria antes de participar en las futuras diligencias. Dos meses durará la investigación que encabeza la Fiscalía, mientras continúa la intensa búsqueda del cuarto asaltante del robo a una casa en calle Las Delicias de Temuco. Gracias.